hola matemáticos estamos en otro vídeo para analizar libros de matemáticas ya analizamos el spivak el bartley y el aposto y ahora le toca a un libro que si bien no es estrictamente hablando un libro para la carrera de matemáticas pero es un libro que a mí me gusta muchísimo yo lo conocí en la preparatoria y yo lo empecé a estudiar desde la preparatoria estoy hablando de este libro vale el libro de james steward en este caso quiero enseñarles este es un librote porque éste tiene los dos tomos si el steward se separa en dos libros el de cálculo de una variable y el de cálculo de varias variables yo cuando lo compré casualmente no sé si aún exista pero yo encontré esta edición la cual me gustó muchísimo porque trae los dos libros en uno y en ese entonces recuerdo que me ahorré un poco de dinero al comprarlo así y como pueden ver pues lo he tenido desde entonces les digo lo tengo desde antes de entrar a la carrera de matemáticas desde antes de la ingeniería si se acuerdan de el vídeo donde les conté cómo empecé a estudiar matemáticas desde antes de la ingeniería y ya lo tenía y siempre me gustó muchísimo entonces nos vamos a ver si no es un libro para la carrera de matemáticas para qué nos puede servir principalmente yo creo que puede servir mucho para las personas que quieren entrar a la carrera de matemáticas sí porque creo que uno de los errores es llegar a la carrera de matemáticas sin ninguna preparación más que la que te dieron en la escuela si lo único que tienes es lo que viste en la preparatoria créeme que la vas a pasar muy mal entonces creo que este libro podría ser algo interesante para esas personas podrías usarlo para empezar a conocer los temas que vas a ver con más profundidad y con más formalidad pero los puedes empezar a ver aquí entonces si tú haces eso cuando ya llegues a la carrera ya tendrás al menos una pequeña noción de los temas si ya tendrás algo más que sólo lo que viste en la preparatoria entonces eso creo que es algo que es una muy buena estrategia para no este empezar desde cero bueno entonces pues vamos a analizarlo y ver qué cosas tiene este libro y por qué me gusta tanto bueno comenzamos con el libro de cálculo de una variable lo primero que quiero destacar es que el libro trae unos exámenes diagnósticos de álgebra geometría analítica y de funciones esto creo que es un gran acierto para aquellas personas que están empezando a estudiar cálculo desde cero y con esto pueden pues medir qué tantas bases tienen si tienen las bases necesarias para abordar este libro como pueden ver aquí están los exámenes y lo que está padre es que tiene las respuestas así que tú puedes venir hacer los exámenes y verificar si de verdad pues estuviste bien o no después del examen diagnóstico viene este capítulo que es un capítulo previo antes de empezar con los temas del libro y lo que hacen aquí es contarnos sobre las motivaciones de por qué se va a estudiar cálculo vale lo primero que quiero que noten y esta creo que es la razón más importante por la que me gusta este libro es que está muy bonito la verdad que la edición está muy 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 padre como pueden ver las figuras está todo a color están muy bonitas acá fíjense en las gráficas pero bueno hablando del capítulo como tal vemos que lo que está es introduciéndonos los conceptos de la integral de la derivada por acá abajo habla de la velocidad ya saben la derivada y la velocidad tienen mucho que ver y acá abajo viene sobre el concepto de límite de una sucesión entonces esto está muy padre que nos den un capítulo donde nos den una motivación y con esas ilustraciones la verdad que el capítulo pues está muy muy bonito ahora sí pasamos al capítulo número uno el cual está dedicado a las funciones pero primero quiero que noten que siempre al iniciar un capítulo hay como que una breve explicación y lo que hacen es contarnos sobre las aplicaciones que tienen algunos de los conceptos que se van a ver en el capítulo esto me parece muy padre pues mucha gente se queja de para qué me sirve la derivada para qué me sirve la integral y pues aquí te están explicando que todas esas cosas tienen una utilidad práctica muy interesante entonces eso está padre luego pues viene pues toda una explicación básica sobre funciones aquí no esperamos encontrar ninguna definición formal pero como les dije está bien si lo que quieres es como que empezar a prepararte y también te puede servir para repasar algunas cosas que ya estás viendo en la carrera de matemáticas y ya estás tú en un curso de cálculo formal y la verdad te sientes perdido no entiendes nada crees que es excesivamente formal te recomiendo que vengas acá y leas y con todas las ilustraciones y las explicaciones y ejemplos créeme que poco a poco vas a empezar a encontrarle más sentido a todo lo que estás viendo como podemos ver aquí nos dan la gráfica de la función valor absoluto y aquí nos hablan sobre van a decirnos cómo es que podemos graficar funciones por eso nos empiezan a hablar de la simetría de las funciones funciones crecientes y decrecientes y como pueden ver hay muchísimos ejercicios y son muy prácticos hay unos que si son un poquito más teóricos los vamos a ver más adelante pero en su mayoría son ejercicios ejercicios prácticos para pues para practicar el aspecto pues más básico de los conceptos de acuerdo no no es tanta formalidad y aquí nos habla sobre modelos matemáticos este ahí nos explica que las funciones funcionan para modelar muchos este fenómenos físicos y cosas así repito esto está padre para que una persona se entere de que todos estos estos temas pues tienen una razón se estudian por algo porque si tienen una utilidad real aquí vemos que hay un apartado de transformaciones de funciones este apartado me gusta mucho pues me ha llegado a tocar que les doy asesorías a algunos este estudiantes de prepa o de ingeniería y por ejemplo esto de los desplazamientos verticales y horizontales de las funciones no los conocen los desconocen por completo y bueno acá está padre porque aquí viene te lo explican igual acá los alargamientos y reflexiones verticales y horizontales o sea obviamente que son cosas pues muy prácticas son para dibujar funciones pero son cosas que luego en algunos libros no vienen y acá pues puedes enterarte de su existencia aquí vemos que se define lo que es una función uno a uno y como pueden ver hay muchísimos dibujos muchos diagramas lo cual está está padre porque en realidad los diagramas son bonitos y la verdad que si te ayudan a entender aquí nos hablan sobre las funciones inversas vemos más diagramas y este pues más ejercicios la verdad que si tú lo que quieres es aprender todo lo básico de funciones conocer las funciones polinómicas las funciones racionales logarítmicas trigonométricas el valor absoluto todo eso pues te recomiendo que le des una leída a este capítulo para que te enteres de todos esos aspectos básicos porque luego entran a la carrera de matemáticas y no saben graficar la función logaritmo no saben graficar las funciones trigonométricas no saben graficar este las funciones racionales y aquí pueden aprender a hacer todo eso para que no pues no sientan ese ese hueco de que nunca lo aprendieron de acuerdo ya para finalizar el capítulo tenemos este pequeño apartado que a mí me gusta mucho pues está dedicado a explicarnos un poquito sobre los principios para la resolución de problemas aunque el libro no sea muy formal vamos a ver que si hay bastantes problemas de algunos de un buen nivel yo mismo he tomado algunos problemas para hacer mis vídeos y aquí pues nos cuentan un poquito con algunos tips nos dan como que unos pasos primero nos dice que comprendamos el problema luego nos dice que pensemos en un plan y para eso nos da algunos tips y por último pues nos dice que ejecutemos el plan y miremos en retrospectiva vale y por ejemplo por aquí pueden ver que habla sobre el principio de inducción lo cual le parece un bonito detalle y pues aquí pueden ver ejemplos de cómo resolver algunos problemas obviamente son problemas básicos pero por ejemplo aquí tiene un problema donde se aplica el método de inducción entonces pues está padre no entonces les invito a que le echen una leída y seguramente algo pueden aprender de todo esto y por último tiene unos problemas eso vamos a ver y es una cosa que me gusta mucho del libro que al final bueno durante todo el capítulo cada sección tiene sus propios problemas al final hay todavía problemas como de repaso de todo el capítulo pero además hay como que un apartado extra de problemas de un nivel mayor y este es un ejemplo de eso aquí vienen algunos problemas que son de un nivel más alto que los que estaban en el capítulo como tal eso me gusta mucho porque aquí luego podemos encontrar bastantes problemas muy interesantes por ejemplo el problema 14 nos dice que demostremos que el logaritmo en base 2 del número 5 es un número irracional obviamente que eso ya es pues un problema más allá de lo que vimos en las explicaciones anteriores y pues me parece muy bien pasamos al capítulo 2 que está dedicado a límites y derivadas este capítulo la verdad que me gusta mucho y les voy a decir por qué obviamente que no va a ser el capítulo súper formal pero lo que sí me gusta pues es la motivación y lo que me gusta es lo siguiente y es que si bien un apartado sobre la definición épsilon delta de límite y eso está padre porque algo que yo les recomiendo hacer es si ustedes van a estudiar por ejemplo del bartley del spivak y sienten que no están entendiendo para nada la definición pueden venir acá a este libro que es un poco más relajado y leer todas las explicaciones y así podrán obtener un poquito más de de claridad en los temas y puede ayudarles mucho el verlo desde una perspectiva un poco más relajada y después pueden regresar a la formalidad y a revisar todo bien y ahora sí pues enfrentar los teoremas como se debe pero por ejemplo quiero que vean ahorita la parte de la definición me gusta muchísimo porque hay unas gráficas muy bonitas que apoyan muchísimo el entendimiento de después de la definición porque la definición no es sencilla bueno aquí podemos ver que es todo lo básico no las típicas propiedades de los límites todo eso es básico igual acá si lo que quieres es aprender a resolver límites como pueden ver hay un montón de de ejemplos ahora si tú quieres aprender a calcular límites pues ven acá y pues puedes aprender mucho 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 este y hay bastantes funciones como la función entero mayor que sería la parte entera de x la que nosotros conocemos como parte entera y vean que hay bastantes problemas para calcular o sea son muchos muchos problemas y al final del libro vienen las respuestas de los que tienen un número impar así que eso está padre puedes escoger los números impares y ya después comprobar con las respuestas y así sabes si estás este avanzando miren por ejemplo aquí ya se ve que hay problemas de un nivel más avanzado por ejemplo el 63 bien aquí tenemos la definición precisa del límite así le llama vemos que hay una explicación previa y ahora sí aquí nos da la definición de epsilon delta del límite que como pueden ver la verdad que está pues bastante decente y vemos que hay todavía acá como que una discusión y aquí tiene unos diagramas que a mí me gustan muchísimo porque creo que pueden ser muy útiles para entender la definición un poco más desde la perspectiva geométrica como les dije es un momento tú puedes leer del spivak y del bartle la formalidad pero sin como que no lo entiendes vienes acá algo más relax lo entiendes y ves el aspecto geométrico de todo esto y ya te puedes regresar a demostrar los problemas y como pueden ver acá si hacen algunas demostraciones por ejemplo aquí prueba este límite y eso está padre aquí está por ejemplo la definición de los límites laterales y si ven a la izquierda está lo que les dije tiene algunas pequeñas notas históricas aquí nos habla sobre el coche y los límites eso está muy padre de que nos expliquen un poco de la historia sobre el desarrollo del cálculo todos todas esas cosas me gustan mucho ahora vean que acá demuestran las propiedades de los límites y eso está padre fíjense a la izquierda vemos que está la desigualdad del triángulo que dice que vienen del apéndice a también está muy bien aquí ven la demostración y luego viene vienen los límites infinitos y también les dan su definición precisa aquí pueden ver definición y pues ya algunos ejercicios la verdad que este capítulo me gusta mucho y como les repito es para un apoyo no aquí pueden ver que hay que demostremos algunos límites por definición lo cual está genial y pues luego viene un apartado de continuidad que es pues lo básico de continuidad aquí tampoco esperen que veamos los teoremas fuertes de continuidad pues si se acuerdan para ellos necesitamos este cosas avanzadas como el supremo y el ínfimo y el supremo y el ínfimo pues no van a estar en este libro este pero bueno hay cosas muy interesantes ahora aquí vemos que también nos da la definición precisa de un límite cuando x tiende a infinito ahí nos da la la definición y nuevamente aquí vemos unos dibujitos para que podamos entender pues de qué trata o por qué este la definición dice lo que dice y eso está padre acá vemos otra definición y vemos todavía más dibujos y algunos ejemplos como les digo esto creo que puede ser muy útil para todos ustedes ya después nos va a hablar un poco sobre las derivadas y todo eso la recta tangente y pues esto es lo básico que viene en cualquier libro no calcular este algunos límites la derivada por medio de la definición de límite vemos que acá está la definición la derivada de una función y se calcula con este límite como podemos ver es una definición pues muy simple muy básica pero pues creo que es suficiente para lo que trabaja el libro nuevamente vemos aquí una pequeña nota que nos habla sobre el desarrollo de la derivada y lo padre es que nos da todavía como que más bibliografía para profundizar en la historia de todos estos temas lo cual está excelente acá a la izquierda nuevamente vemos un poquito sobre la biografía de leibniz y aquí nos dice qué significa que una función sea derivable y vemos ya ejemplos un poquito más elaborados sobre verificar si una función es derivable o no en un punto lo cual está muy bien acá nos habla de cómo deja de ser derivable una función como pueden ver hay muchísimas explicaciones que la verdad están muy bien pueden ayudarnos muchísimo aquí les voy a enseñar lo que les dije hace un momento cuando acaba el capítulo número 2 vienen unos problemas de repaso y primero tiene como que como que unas preguntas nada más para ver si de verdad entendiste los conceptos que viste eso está padre este igual acá vemos que hay un examen rápido de verdadero y falso y ya después de eso si trae muchos ejercicios que abarcan pues de todos los temas que se vieron durante el capítulo o sea vienen de todo vale pero una vez que se acaban estos problemas que son problemas básicos viene una sección de problemas adicionales y como podemos ver aquí si son problemas un poquito más elevados aquí por ejemplo nos dice que evaluamos este límite ahí nos da ese ejemplo y ya ese fue el ejemplo ya nos viene un listado de problemas extra que como les dije ya son de un nivel mucho mayor y eso está muy padre como pueden ver ahí están y eso está genial porque pues puedes medirte practicar desde lo básico y ya intentar hacer algo un poco más complejo aquí les muestro los problemas adicionales del capítulo 3 así como en la sección anterior tiene algunos ejemplos que si resuelve el libro y ya después nos va a dejar todos los problemas para que practiquemos y como pueden ver otra vez son problemas pues interesantes aquí nos dice por ejemplo en el problema 10 determine la enésima derivada de la siguiente función por lo general esos problemas se resuelven utilizando inducción así que está está muy padre y ven que hay también problemas de tipo muy geométrico pero luego son interesantes y vemos todavía vienen más problemas de tipo geométrico y pues como les dije eso está padre porque pues te puedes medir todavía mejor con este tipo de problemas pasamos al capítulo 4 el cual trata sobre las aplicaciones de la derivada y aquí comienza a hablarnos sobre los máximos y mínimos vemos que hay muchísima explicación y por acá habla del teorema del valor extremo es un teorema de continuidad aquí vemos el teorema de Fermat que nos dice que si una función tiene un máximo y mínimo en un punto y es derivable entonces la derivada en ese punto vale cero y ahí vemos que hay una pequeña demostración y algo que me gusta mucho del libro es que a veces hace esto como pueden ver en letras rosas nos dice precaución y ahí nos explica que debemos de aplicar los teoremas anteriores con cuidado y no cometer algunos errores eso está muy padre la verdad porque así te enteras de los posibles errores que puedes cometer y tú ni te enteras está muy padre eso ahora por acá abajo quiero que vean que hay unas cosas interesantes creo que acá hay un problema interesante sobre óptica eso está padre ahí pueden leerlo con detenimiento y ahora si viene acá el teorema de rol y vemos que acá lo demuestra luego viene el teorema del valor medio que también lo demuestra y lo que me gusta es que si tiene algunos ejemplos de cómo aplicar estos teoremas viene ahí cómo demostrar algunas desigualdades por ejemplo aquí está un típico teorema de derivadas eso está genial y quiero que que ven acá en los problemas la verdad que te aquí hay de cómo demostrar algunas desigualdades utilizando la derivada por ejemplo tienen el problema 29 acá el problema 32 probar esa igualdad utilizando la derivada y lo cual está muy padre ya después nos viene aquí a hablar un poco más de los aspectos geométricos de la derivada y de cómo se relaciona esto con ser creciente y decreciente más adelante tenemos una pequeña nota histórica sobre los orígenes de la regla del hospital y después tenemos un resumen de cómo dibujar funciones cómo dibujar este curvas y está muy padre aquí nos da pasos fijarnos en el dominio las intersecciones con los ejes las simetrías las asíntotas los intervalos donde la función es monótona los valores máximos y mínimos locales la concavidad puntos de inflexión y todo eso aquí pueden ver ejemplos de cómo aplicar los pasos anteriores por último vemos los capítulos adicionales que tiene el capítulo 4 como pueden ver aquí hay un ejemplo de cómo demostrar una desigualdad y para ello pues utiliza derivadas y esas cosas igual nos explica aquí cómo podemos hacerlo de una manera alternativa y vemos aquí hay más problemas que como pueden ver véanlos con cuidado y pueden ver que hay más de uno que sí está interesante los invito a que los intenten resolver y van a ver que hay más de uno que sí es desafiante pasamos al capítulo 5 y este está dedicado a la integral en este libro pues se va a ver a la integral desde la perspectiva de sumas de riman pues es la forma más fácil de verlo cuando el libro no es muy formal el concepto de sumas de riman la verdad que es muy intuitivo obviamente que no vamos a ver muchas demostraciones pero como les he dicho todo el tiempo de algo nos puede servir toda esta explicación miren para entender mejor cómo es que funciona la definición de la integral y pues algo podemos sacar de provecho y así entender mejor ya los aspectos más formales aquí vemos cuál es la definición formal que da este libro de la integral como pueden ver pues tiene que ver con las sumas de riman y pues pues no puede dar mucha no puede profundizar mucho en ese aspecto pero pues inmediatamente nos empieza a contar más cosas y a ver más ejemplos y más aspectos geométricos lo cual pues bueno se agradece luego tenemos una sección para el teorema fundamental del cálculo que la verdad considero que está pues bastante bien aquí nos da como que una introducción una motivación para lo que va a ser el teorema fundamental del cálculo y como podemos ver pues trata de darnos aunque sea una pequeña demostración lo cual está padre ahí la pueden revisar y ver qué tal está y aquí nos enseña cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 1 para derivar integrales y luego aquí tenemos el teorema fundamental del cálculo parte 2 y ahí lo ven y pues obviamente que con el teorema fundamental del cálculo parte 2 es cuando uno puede empezar a calcular integrales a lo loco y pues bueno si tú quieres aprender igual a integrar los métodos de integración cómo calcular este integrales que llama aquí definidas pues aquí puedes ver que hay muchísimos ejemplos para practicar obviamente esto es muy útil por ejemplo para los de física porque ellos pues si utilizan muchísimas cuentas en todos sus razonamientos y pues aquí pueden pues aprender fíjense que aquí está la parte eso de integrales que llama indefinidas que son lo que aprendimos en la prepa pero pues aquí tienen un muy buen repaso y pues aprender todavía más porque aquí vienen integrales bastante buenas hay unas de muy buen nivel vamos a ver los problemas adicionales del capítulo 5 como pueden ver acá nos piden calcular un límite que tiene una integral y para esto pues se va a utilizar el teorema fundamental del cálculo y ahora si pasamos y vemos que hay bastantes ejercicios respecto a la integral sobre todo para practicar y aplicar el teorema fundamental del cálculo como pueden ver hay algunos muy buenos por ejemplo el problema 15 está muy bien el problema 17 también está interesante y pues está la verdad que bastante bien luego pasamos al capítulo 6 de aplicaciones de la integración y aquí nos va a enseñar a calcular áreas entre curvas volúmenes los sólidos de revolución y todas esas cosas que ustedes ya conocen ahora nos brincamos hasta los problemas adicionales del capítulo 7 donde el capítulo 7 está dedicado a las técnicas de integración quiero que vean que aquí hay unos ejercicios interesantes de calcular algunas integrales utilizando algunas propiedades muy muy interesantes y pues acá ven que hay más ejercicios de eso por ejemplo en el capítulo 3 te dice calcula esa integral que se ve interesante acá en el 8 tenemos otro ejercicio donde se aplica la inducción en el 9 también y pues más ejercicios por ejemplo el 11 se ve padre calcular ese límite de ahí y pues está está bien son ejercicios buenos ya por último tenemos este capítulo 8 que todavía es más más aplicaciones de la integración más allá de la de lo que vimos del cálculo de áreas del cálculo de volúmenes también vemos acá lo de longitud de arco y pues hay todavía más aplicaciones que les invito a que ustedes las revisen nos saltamos el capítulo 9 del libro de cálculo de una variable pues el capítulo 9 sobre ecuaciones diferenciales vamos a brincarnos al capítulo 10 que se llama ecuaciones paramétricas y coordenadas polares este capítulo está interesante pues ya son conocimientos que van a ser muy útiles para trabajar en cálculo de varias variables aquí hay algunos repasos buenos de curvas también hay cosas de geometría analítica ahorita vamos a ver eso por ejemplo ahí ven cómo trazar la curva dadas las ecuaciones paramétricas aquí tiene dibujos este hay bastantes cosas o sea miren acá está la cicloide aquí nos da la construcción de la cicloide esas son cosas que luego están en los libros de geometría analítica y la verdad que son les digo muy importantes si ya vas a empezar a ver el cálculo de varias variables ya tienes que empezar a trabajar con funciones diferentes a las que siempre has visto de pura variable real vemos que hay muchos problemas respecto a esto ahí vemos al problema 41 que nos dice que encontremos las ecuaciones paramétricas para la siguiente curva y como pueden ver hay bastantes bastantes cosas muchos problemas acá nos habla sobre la hipocicloide nos da creo que la cómo construir la hipocicloide luego viene un apartado de cálculo con curvas paramétricas ahí nos enseña cosas de cómo derivar ese tipo de funciones luego tenemos un apartado de coordenadas polares si nunca has visto coordenadas polares pues puedes venir a este apartado y empezar a conocer de qué tratan las coordenadas polares luego vienen curvas polares nos enseñan a cómo graficar curvas pero que están definidas por ecuaciones en coordenadas polares lo cual es muy importante porque por ejemplo después cuando veamos este integral la integral en varias variables vamos a tener que aplicar cambios de variable y ahora los cambios de variables son más complejos que los que vimos en en cálculo integral el básico entonces uno de los cambios de variables justamente utilizar las coordenadas polares y para eso necesitamos conocer muy bien cómo graficar ciertas curvas en coordenadas polares si no tenemos ese conocimiento a la hora de que lleguemos a la integral a usar cambios de variable pues nos va a costar bastante trabajo ponernos al corriente vemos que aquí todavía hay más cálculo límites aquí nos habla de cómo graficar con algunos este programas eso está bien les digo a practiquen todas esas cosas para cuando lleguen a cálculo de varias variables cálculo integral de varias variables pues no no se sientan tan limitados con sus conocimientos ahora vemos que aquí hay un apartado de áreas y longitudes en coordenadas polares también eso es importante luego por ahí igual se hacen estos ejercicios de encontrar el área encerrado por una curva pero que está descrita en coordenadas polares aquí vemos un repaso de geometría analítica nos habla sobre las secciones cónicas la elipse la parábola y la hipérbola también les recomiendo repasar todas estas cosas pues en cálculo de varias variables luego se se calcula por ejemplo el área de una elipse el área de una circunferencia intersección con una con una elipse cosas de ese estilo y si tú no te acuerdas de cómo graficar pues las cónicas te va a costar mucho trabajo pasamos al capítulo 11 que está dedicado a las sucesiones y series infinitas este capítulo me gusta mucho y van a ver por qué la verdad que hay problemas muy buenos en este capítulo para practicar vemos que inicialmente solamente hay ejemplos básicos aquí nos habla de la sucesión de fibonacci nos da más ejemplos y aquí ya nos empieza a introducir al concepto de límite de una sucesión aquí vemos en la definición número 2 que está la definición formal de convergencia y vemos acá que está acompañada de algunos diagramas para entender mejor la definición algunos teoremas vemos acá este más cosas las propiedades las leyes básicas para las los límites de sucesiones acá vemos que está el teorema de la compresión para sucesiones el teorema 6 que es bastante importante es útil para algunas demostraciones vemos más ejemplos más aplicaciones y por acá abajo va a estar la definición de que una asociación sea creciente y decreciente en general que es una asociación monótona y aquí vemos ejemplos de demostrar que una asociación es decreciente eso está bien aquí nos dice qué significa que una asociación esté acotada por arriba por abajo y que en general sea acotada y aquí viene un teorema que es muy importante y que todos deberían de saber y es que toda sucesión acotada y monótona es convergente ese es un teorema muy muy importante de la teoría de sucesiones y aquí vemos ejemplos si noten que acá hay una asociación definida de manera recursiva y luego te piden que pruebes que esas asociaciones son crecientes que son convergentes que son acotadas ahora quiero que vean los ejercicios como pueden ver los primeros son muy básicos calcular límites sólo son pues cuentas pero después vemos que hay unos problemas interesantes por ejemplo el problema 79 es bastante interesante el 80 también el 81 nos dan una asociación que está otra vez definida de manera recursiva y nos piden demostrar que es creciente y que también es acotada y por tanto va a ser convergente y nos piden encontrar su límite esos son ejercicios interesantes el 91 por ejemplo yo ya lo demostré en en este canal está muy padre ese problema igual vemos el problema 90 el problema 92 el 93 son problemas bastante interesantes ya después pasamos a el apartado sobre series aquí nos vienen a explicar qué es una serie y todo eso nos dicen qué significa que una serie sea convergente de acuerdo y qué significa que sea divergente y aquí vemos algunos ejemplos aquí está por ejemplo la serie geométrica que es de las más básicas vemos ejemplos bastantes ejemplos de series y por ejemplo acá demuestra que la serie armónica es divergente y ahí pueden ver la demostración es una demostración en realidad bastante intuitiva pero está interesante aquí está este teorema que es muy importante si una serie es convergente entonces el límite de la sucesión que participa en la serie debe ser cero y aquí nos dan algunos consejos de cómo aplicar el teorema anterior de acuerdo aquí está por ejemplo la prueba de la divergencia que es de lo que les estoy diciendo es aplicar el teorema anterior son cosas muy 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 interesantes muy importantes y que son indispensables tú no puedes decir que sabes series y no has visto estos teoremas y no lo sabes aplicar vean que hay algunos problemas interesantes por ejemplo el 64 el 79 es bastante interesante es un problema teórico y acá por ejemplo en el 86 están algunas series que involucran a la asociación de fibonacci que está bastante padre noten que aquí en el 87 nos habla del conjunto de cantor bastante bien luego viene la prueba de la integral para las series es un teorema también bastante importante aquí se relacionan las series con la integral aquí pueden ver está la prueba de la integral y pues aquí vemos muchos ejemplos para aplicar aquí está un criterio importante y es que la serie de la asociación 1 entre n a la p es convergente si y solo si p es mayor que 1 vemos que tiene un apartado de series alternantes y por aquí se tiene que demostrar un teorema muy importante creo que es el que acabo de pasar a ese de la prueba de la serie alternante ese es este está padre ese de ese teorema y vemos aquí hay ejemplos para aplicarlo eso ustedes de eso les puede servir este libro para aprender cómo aplicar los teoremas tú ya demostraste los teoremas ya entendiste los teoremas muy bien pero aparte necesitas aprender a aplicar los teoremas saber cuándo aplicarlos y cómo aplicarlos y aquí pues puedes aprender bastante bien hacer eso aquí vemos la definición de que una serie sea absolutamente convergente nos dan ejemplos qué significa que una serie sea condicionalmente convergente acá está el teorema 3 de que nos dice si una asociación es absolutamente convergente entonces es convergente y acá vemos que está el famoso criterio de la razón aquí este teorema es muy muy importante para las series y aquí vemos que hasta viene su demostración lo cual está bastante bien luego tenemos un apartado para las series de taylor y aquí vemos que nos da una introducción a qué es la serie de taylor aquí está el teorema de taylor y pues lógicamente que aquí nos va a enseñar a calcular la serie de taylor para algunas funciones elementales como la exponencial el seno el coseno el logaritmo aquí está por ejemplo la serie de taylor para la exponencial acá abajo estará para el seno y el coseno aquí tenemos un resumen de la serie de taylor de algunas funciones pues muy elementales pero muy importantes aquí vemos una aplicación la serie de taylor se puede utilizar para calcular algunos límites esas son aplicaciones interesantes acá tenemos otra nota histórica de cómo newton descubrió la serie binomial y nos da pues bibliografía para investigar más sobre el tema y todavía tenemos otra sección para más aplicaciones del polinomio de taylor como les digo aparte de entender el teorema y demostrarlo hay que saber aplicarlo en una gran cantidad de problemas quiero que veamos los problemas adicionales de este capítulo como pueden ver acá calcula algunas series que ya están un poquito más complicadas y aquí vemos los problemas ya por ejemplo ahí en el problema 2 vemos que nos pide calcular ese límite este aquí por ejemplo está la curva del copo de nieve este es un problema muy muy interesante muy curioso este ahí está el problema 6 que te dice calcula la suma de la siguiente serie muy muy interesante vean el problema 10 son problemas de bastante buen nivel que podemos utilizar perfectamente para estudiar si estamos en la carrera de matemáticas pasamos al capítulo 2 el cual está dedicado a vectores y geometría en el espacio este capítulo es muy importante les recomiendo que si van a pasar ya un curso de pues cálculo en varias variables vengan y estudien aquí los aspectos básicos de lo que van a ver aquí van a aprender cómo graficar en r2 cómo graficar en r3 a graficar algunas ecuaciones por ejemplo acá está la fórmula de la distancia en tres dimensiones ejemplos básicos la esfera aquí ya vienen los vectores nos hablan sobre los aspectos más básicos sobre los vectores pero acuérdense que todo esto se va a utilizar más adelante en el curso de cálculo diferencial de varias variables de acuerdos es bastante importante aquí vemos lo que es la norma de un vector en dos dimensiones y en tres dimensiones más más propiedades acá está la definición del producto punto y vemos que hay ejemplos y las propiedades básicas acá está la definición del producto cruz y al lado a la izquierda podemos ver un poquito sobre hamilton para que conozcan un poquito de los aspectos históricos sobre todas estas cosas de los vectores vemos más propiedades del producto cruz está muy bien pasamos a esta sección que considero es bastante importante aquí nos enseñan a graficar cilindros y superficies cuadricas esto es muy importante pues les repito en cálculo integral de varias variables luego vamos a calcular por ejemplo el volumen del sólido que está comprendido entre un cono y una esfera entre un cilindro y una esfera un elipsoide y una esfera entonces es muy importante conocer cómo se comportan estas figuras geométricas en tres dimensiones si ustedes ya practican todo esto desde antes van a ver que las integrales ya no van a ser tan complicadas aquí me gusta mucho esta parte noten que aquí tiene un resumen de cómo es la ecuación de un elipsoide de un paraboloide elíptico hiperbólico un cono un hiperboloide de una hoja un hiperboloide de dos hojas un paraboloide hiperbólico como pueden ver todo está muy interesante aprendan todas estas cosas para el futuro pasamos al capítulo 14 el cual se llama derivadas parciales aquí es donde vamos a empezar a trabajar con el cálculo de funciones de varias variables pero vemos que aquí solamente vamos a estudiar a las funciones de dos variables y posteriormente a las de tres como no es un libro tan formal ni tan avanzado pues no se trabaja con la teoría nrn completo solamente es para r2 y para r3 pero bueno como les digo aquí pueden empezar con lo más básico a entender primero cómo funciona el cálculo para funciones de dos variables luego para tres variables y ya cuando ustedes en su curso vean a funciones de n variables pues ya van a tener al menos un poco de terreno ganado bueno aquí vemos ejemplos ejemplos aquí están las famosísimas curvas de nivel vemos que hay lo bueno de que los dibujos estén tan bonitos en este libro es que cuando ya hay dibujos en tres dimensiones la verdad que se les entienden muy bien y eso ayuda muchísimo porque el brinco de trabajar en en r2 ahora en r3 la verdad que es grande luego es complicado visualizar algunas figuras y acá pues podemos ver que se ve muy bien eso ayuda bastante aquí están por ejemplo las funciones de tres o más variables y lo mismo que ya se definió aquí lo vuelve a definir y ya vemos acá los problemas que son muy básicos son para aplicar los conceptos que acabamos de ver y ya de aquí creo que nos vamos a ir ahora sí a los límites de funciones de varias variables acá está límites y continuidad aquí nos da una explicación básica y acá nos da la definición de epsilon delta para el límite cuando tenemos una función de dos variables está muy bien ahí vemos algunos dibujos y por ejemplo aquí nos dice que vamos a demostrar que ese límite no existe acá igual nos pregunta que si ese límite existirá más preguntas pero van a ver que más adelante aquí hay una demostración este aunque dice hay calcule en realidad lo que van a hacer es demostrar que ese límite si existe y ya rápidamente pues se pasa a la continuidad como pueden ver pues esto está muy básico no nunca vamos a ver aquí que la topología de rn ni sucesiones en varias variables porque pues bueno es un libro que no es tan avanzado pero está bien bueno ahí pueden ver este otra definición y vemos acá los ejemplos aquí pues pueden practicar cómo calcular los nuevos límites eso está bien y ya pues se pasa a las derivadas parciales este pues aquí nos va a enseñar que son las derivadas parciales y como les repito pues van a ser solamente para funciones de dos y tres variables pasamos a la sección de derivadas direccionales y el vector gradiente aquí nos dan más explicaciones vean los dibujos son muy bonitos para entender la definición de derivada direccional vemos que acá hay algunos teoremitas sobre las derivadas direccionales acá está el vector gradiente todas esas cosas básicas del cálculo de varias variables pasamos a la parte de valores máximos y mínimos y vemos acá que hay ejemplos con sus respectivas gráficas aquí nos hablan de la la prueba de la segunda derivada esto es es clásico que cuando veamos este tema nos pongan a calcular los máximos y mínimos locales de algunas funciones y aquí tenemos más ejemplos luego viene acá el tema de multiplicadores de la granja y acá está aquí nos dicen de qué trata este método y vamos a ver aquí aplicaciones de este nuevo método es a veces es complicado trabajar con este teorema al principio se hace un poco complicado pero si ustedes vienen acá y ven los problemas van a ver que pues no va a estar tan complicado veamos los problemas adicionales de esta sección acá el capítulo 4 está bastante interesante pero como pueden ver aquí no hay tantos pues es normal ya que para abordar problemas difíciles necesitamos pues una teoría bastante fuerte y pues como no la hay pues son escasos los problemas que podemos hacer de un nivel elevado pasamos al capítulo 15 el cual está dedicado a las integrales múltiples aquí vemos que nos dan un repaso de lo que fue la integral en una variable y pues así poco a poco nos van a introducir el nuevo concepto de la integral para una función de dos variables que pues igual se inspira en las sumas de Riemann pero pues ahora tiene pues otra interpretación geométrica acá vemos la definición de la integral doble aquí está lo que le llama una doble suma de Riemann vemos más este cosas propiedades obviamente que aquí pues no puede ya ya no puede abordar ya muchos aspectos teóricos pues como no tiene unas bases fuertes de cálculo diferencial en integral pues acá ya se empieza a resentir que ya falta pues teoría más fuerte pasamos al tema de integrales iteradas el libro pues ya nos va a enseñar a calcular integrales dobles y para ello pues sí o sí necesitamos el famosísimo teorema de Fubini ahí vemos el enunciado y pues rápidamente vamos a aprender a aplicar el teorema de Fubini se calculan muchas integrales dobles con ese teorema y bueno aquí pueden ver los ejercicios obligatorios para esto son puros ejercicios de aplicación pero por ejemplo acá el problema 40 está bastante interesante les invito a que lo chequen y lo intenten luego pasamos a el tema de las integrales dobles sobre regiones generales aquí es donde la cosa que se pone un poco complicada y eso que solamente estamos calculando integrales y es porque vamos a calcular integrales sobre regiones a veces complicadas aquí es donde se ve que es muy importante conocer a las funciones y saber graficar las para poder identificar esas regiones que ustedes están viendo en pantalla por ejemplo te piden calcular esa integral sobre la región que ven en la figura 8 que es la región acotada por esas dos parábolas si ustedes no saben graficar parábolas pues no van a saber ni de qué está hablando el problema vemos que hay más integrales de ese estilo quiero que vean el siguiente problema nos dice que encontremos el volumen del tetraedro acotado por los siguientes planos y se lo pueden ver en la figura 13 como les dije si ustedes no saben graficar planos ni que es un tetraedro pues cuando llegan estos problemas se les va a ser completamente imposible aquí ya está lo que son las integrales dobles en coordenadas polares es lo que les dije las coordenadas polares son muy muy importantes para las integrales dobles muchas integrales dobles no se pueden calcular si no sabemos coordenadas polares y aquí pueden ver pueden ver ejemplos de aplicación y aquí pues hay muchos 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 ejercicios veamos los problemas adicionales de este capítulo como pueden ver hay unas integrales bastante interesantes por ejemplo la 1 y la 2 son integrales interesantes el problema 5 también es muy muy bueno este el problema 6 el problema 7 aquí por ejemplo en el problema 8 nos piden calcular esa integral impropia y pues utilizan integrales dobles acá vemos más cosas por ejemplo el 11 es un problema bastante bueno y el problema 13 que nos dice que ese plano corta el siguiente elipsoide en dos piezas y nos piden contar el volumen de la pieza más pequeña como les digo si ustedes desconocen cómo graficar estos planos y estos elipsoides pues va a ser completamente un terror abordar este tema bueno pues ya por último van a estar los capítulos dedicados al cálculo vectorial en estos capítulos se van a ver los teoremas de stokes de green y de gauss ya son teoremas ya más avanzados requieren un poco más de conocimiento para entender de qué se está hablando y pues bueno aquí tenemos damos por terminado este análisis ya vimos bastantes aspectos del libro y creo que con esto ya los puedo convencer de que el libro la verdad que tiene bastante que ofrecer como pueden ver si es un libro pues básico aquí no hay teoría muy muy formal pero tiene bastantes cosas rescatables los problemas están muy bien las explicaciones los diagramas los ejemplos eso es bastante importante yo digo que es un complemento muy bueno tú puedes estudiar con el spivak y el bartle y apoyarte del steward para pues tener más ejercicios revisar teoría ver aplicaciones aprender algunas cositas extras que no vienen de los otros libros ya que los demás libros se dedican solamente a la formalidad pues muy bien aquí terminamos con este análisis este por favor déjenme en los comentarios con su opinión de este libro les gusta no les gusta lo han usado no lo han usado en la carrera de matemáticas si lo usan o nunca han tenido la necesidad de usar este libro me gustaría saber qué opinan de este libro bueno pues hasta aquí lo dejamos muchas gracias por verlo nos estamos viendo en otros análisis hasta luego no